La esperaron durante tres largas horas, pero Rosario Ponce nunca llegó. Los peritos de criminalística y fiscales de Arequipa debieron conformarse con su abogado. Y es que precisamente el día en que Ciro Casillo Rojo cumplía un mes desaparecido, su pareja tenía su primera citación en la Fiscalía Provincial de Cailloma, en Arequipa, donde se inició una investigación de oficio al hallar presuntas contradicciones en su declaración sobre el momento en que ambos se separaron. La espera fue en vano. Esto oficialmente se ha hecho conocer que solían asuntos de salud. Pueda que un propio fiscal con arreglo a ley pueda constituirse de repente allá donde sale el asunto de Rosario y tomarle su negatoria. Fuimos a buscarla en su casa de La Molina y según su padre no puede viajar. El psiquiatra le dio 10 días de descanso porque todavía no tiene muy bien coordinado todo su pensamiento, digamos. Sus ideas. Sus ideas, si no las tiene muy claras. Treinta días después la búsqueda continúa, aunque cada pista parece un callejón sin salida. El ministro del Interior exhortó a Rosario a colaborar. Los ciudadanos de Perú tenemos el deber y la responsabilidad de acatar las disposiciones jurisdiccionales y concurrir a fin de que esta investigación se avance. Estos videos que mostramos en exclusiva corresponden al último viaje que Ciro hizo a Iquitos con un grupo de estudios, poco antes de su trágica desaparición. Aquí se le ve curioso y sonriente, tal como lo recuerda su madre, que pese a todo, ha renovado su esperanza al confirmarse que en las próximas horas rescatistas de Huaraz llegarán al Colca con poleas mecánicas que les permitirá descender a 500 metros. Me parece que por ahí van a encontrar, porque yo pienso que por ahí está mi hijo. Siempre he dicho, busquen abajo, yo sé que mi hijo ha caído. Trascendió que a pedido de la Fiscalía de Lima Este. Este viernes, Rosario Ponce será sometida a exámenes médicos y psicológicos. En tanto que su segunda citación en la Fiscalía de Arequipa se programó para el próximo lunes 9 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!